La Universidad de Antioquia adelantó el proceso de adjudicación de las obras de construcción del auditorio que estará ubicado en un predio aledaño a la Universidad de Antioquia C. de Sonson. Fue así como el pasado miércoles 16 de julio se dio a conocer el proponente ganador de dicha licitación, quedando seleccionado el consorcio constructor a Sonson. De este modo entonces después de cinco años, porque fue en el año 2009 cuando el doctor Gabriel Isaza Botero oficializó el deseo de donar el 50% para la construcción de un auditorio en la Universidad de Antioquia. Cinco años después finalmente ya logramos que este auditorio tan anhelado por el sector educativo y por toda la comunidad de la región Páramo, diría yo, sea ya una realidad. Pese a encontrarse ubicado en un predio contiguo a la Universidad de Antioquia C. de Sonson, este auditorio podrá ser utilizado por toda la comunidad educativa del municipio. Es claro que es propiedad de la administración municipal o del municipio de Sonson, de la comunidad de Sonson. Nosotros por ser vecinos al auditorio, la Universidad de Antioquia C. de Sonson, seremos los administradores. Pero finalmente es un auditorio pensado y así lo quiso el doctor Gabriel Isaza Botero cuando decidió hacer el 50% de la donación. Un auditorio que sirva para todas las actividades académicas y culturales del municipio. Entonces será la Universidad de Antioquia, pero serán también las instituciones educativas y todas las entidades del municipio y de la región que queramos utilizar un auditorio que será para 150 personas para diferentes eventos. La adjudicación de la interventoría de dicho proyecto fue realizada por el municipio de Sonson, la cual fue asignada al arquitecto Gustavo Guío Rentería. La gobernación de Antioquia y el doctor Gabriel Isaza aportan 50 y 50% cada uno para un total de 650 millones que vale el auditorio. Y la Universidad de Antioquia aportará 50 millones en implementos para dotar este auditorio. Las obras de construcción de este auditorio se estarían iniciando en el transcurso del próximo mes de agosto y las cuales tendrían una duración aproximada de cinco meses.